¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hay una cosa que es cierta. La relación más importante que tienes en esta vida es la que tienes contigo. Ya hemos hablado de lo necesario que es encontrar tu bienestar y estar en paz contigo antes de relacionarte con otras personas. Ya sabemos que todas las respuestas las vamos a encontrar en nuestro interior y que la validación externa no debe ser nuestra guía. Sin embargo, hay otra cosa que es cierta. La vida es más bonita compartida. Solo piensa en esto. Cuando te pasa algo increíble, ¿a quién mueres por contarle a lujo de detalle y sentir cómo esa persona se alegra contigo? Somos seres sociales por naturaleza. Vinimos a este mundo a vivir en comunidad. A crear grupos en los que nos podamos apoyar. A enseñar lo que aprendemos y a recibir aprendizajes de quienes nos rodean. De nada nos serviría aprender todo en esta vida si no lo pudiéramos compartir con nadie. El amor perdería su color si no lo pudiéramos expresar y recibir de nuestros seres queridos. Porque aunque estemos en paz con nosotros y logremos llenarnos de amor propio, la vida es más bonita compartida. Hoy celebremos eso. Observemos al mundo y reconozcamos a quienes nos ayudan a llenar los días de luz y colores. ¿Quiénes son esas personas que hacen que todo sea mejor? Trae a tu mente esas caras que te acompañan en tu día a día. Las que siempre están ahí para ti. Y han sido luz en el camino de convertirte en quien eres ahora. Recuerda cada conversación en la que has aprendido algo. Piensa en cada abrazo que has dado y todos los que has recibido. Piensa en las risas que has compartido y las aventuras que has tenido con alguien que amas. Hoy quiero que hagas un recuento mental de todos esos momentos que han sido mejores gracias a que los compartiste con alguien maravilloso. Agradece que hayan llegado a tu vida tantas personas que te han sumado y te han ayudado a lograr grandes cosas. Agradece por haber podido amar y haber sido amada o amado. Agradece a la vida por haber puesto a seres tan especiales en tu camino. Pero también agradece a esas personas por haber estado y seguir ahí. Usa este momento para poner en palabras tu cariño y gratitud. Expresa lo que sientes y reconoce lo que han aportado a tu vida. Hay que detenernos de vez en cuando para apreciar a la gente de nuestra vida y lo que han hecho por nosotros. Es importante comunicárselos y crear este espacio de agradecimiento. Ya que eso nos ayudará a fortalecer vínculos y tener relaciones mucho más reales y amorosas. Hoy pon mucha atención a todas las personas que tienen algún impacto en tu día. Mantén los ojos bien abiertos y date cuenta de todo lo que los demás hacen por ti. De todo lo que estás compartiendo con alguien más. Y reconoce que a veces todo es mejor porque esa persona lo está viviendo contigo. Hoy abraza a tu gente y siempre recuerda que la vida es mejor compartida. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con EICAST.